Voy a decir de verdad cuál es mi técnica para detectar a un mentiroso y os va a funcionar el 100% de las veces si lo hacéis bien Y os empieza a contar historias absurdas como, y probablemente os suene alguna de estas Ay, yo he sufrido tanto en la vida Voy a comenzar contándoos mi historia Hay muchos aspectos y recuerdos de mi niñez y mi adolescencia que prefiero no recordar O también, ay, es que me han hecho tanto daño en la vida Pues todas las conversaciones que leí ahí, juntadlas todas y multiplicadlas por un millón Y eso fue el equivalente a lo que sufrí yo Cuando eso ocurre, ya deberíais empezar a desconfiar desde el primer momento Porque cuando alguien tiene problemas que realmente le afectan No suele ir a contarlo a desconocidos por completo para llamar la atención en plan victimista Que es lo que hace todo este tipo de gente tan mentirosa Te cuentan todas sus penas, se hacen los pobrecitos o las pobrecitas en plan de Ay, mira que mal que estoy Ella recuerda ver como yo estaba hecho polvo Llorando delante del ordenador Estoy maltratado, que no tengo dinero, que no sé, que no sé cuánto Gasté todo mi dinero cuando yo no tenía nada Cuando yo era bastante pobre en ese momento y no tenía mucho dinero Gasté todos mis ahorros Y tú, como buena persona, te lo intentas creer y lo intentas ayudar Y luego descubres que es mentira Ahora sí, os voy a decir cómo es el método infalible Para detectar a un mentiroso o a una mentirosa Vamos allá con el método ya por fin que me estoy liando demasiado El método es el siguiente Lo que hacéis es escuchar la historia pero la apuntáis A una libreta, en un bloque de notas, en el ordenador Donde queráis, simplemente apuntad algunos detalles de la historia Como por ejemplo cosas que son difíciles de recordar Como las fechas, el número de personas que están implicadas Cosas así, cosas que sean detalles que en una mentira Creen en plan en el momento porque no es parte importante de la historia Y que después lo va modificando O como por ejemplo lo que hice en mi último directo Lo de fingir mi muerte y no hablar en tres días Mentira también Que miente muy fuerte en muchas ocasiones del vídeo Y él lo sabe perfectamente porque fueron simplemente dos días Estuve pensando y no sabía qué hacer con mi vida en esos dos días La verdad, fueron dos días los que estuve desaparecido Así que cuando veáis eso es muy, muy, muy probable Pero extremadamente probable Un 9,99% probable de que sea así La cosa que tenéis que tener muy en cuenta es ¿Qué gana esa persona mintiendo? Lo probable de que sea así La cosa que tenéis que tener muy en cuenta es ¿Qué gana esa persona mintiendo? Si esa persona está ganando algo mintiendo También es muy probable que lo que estoy diciendo sea una mentira Penoso Lógicamente no queréis estar con gente así Porque es absurdo Tengo más historias pero os aburriría ahora mismo con la de veces que me han colado mentiras La cuestión Que si os encontráis con una persona mentirosa y que hace este tipo de cosas Os recomiendo alejaros Y si sois vosotros una persona mentirosa Que probablemente no se lo digáis a nadie porque sois una persona mentirosa Siempre hablo con la verdad y esta gente solo acusa con mentiras Pero en el fondo sabéis que sois el tipo de persona que cuenta esta clase de historias Para victimizarse o hacer burradas así Y sinceramente os recomiendo tomar algo de atención psicológica Porque lo que estáis haciendo está muy mal Y no es bueno basar vuestras relaciones en mentiras sobre mentiras Y más aún si es para victimizaros algo mal está con vuestra vida ¿vale? Y a los demás os repito No queréis ni discutir con este tipo de personas Las queréis fuera de vuestra vida lo antes posible Ni discutáis Es inútil Me contó historias de como cada mujer en su vida antes que yo le había traicionado Mentira Tengo otro perro que tiene 11 años Mentira completa Puto hijo de puta Estás años luz de ser una puta buena persona Y simplemente no es verdad A día de hoy, 4 años después, tengamos que seguir aguantando tus mierdas No es verdad Totalmente inútil ¿vale? Y sobre todo, un fallo que tuve yo No creáis a una víctima solo porque diga que es una víctima Porque si hacemos eso, cualquiera automáticamente puede decir que es una víctima de X Y si no se le puede seguir a cuestionar su versión de los hechos Entonces estamos en una sociedad absurda Que no es capaz de basarse en las pruebas y en los sentidos No es verdad, es decir, que es una víctima de X